buenos pero muy buenos buenas tardes amigos que van a ver puro norte raza tv aquí les presento una pasarela que vamos a pasar ahorita o sea un puentecito miren qué bonito aquí viene un túnel pequeño túnel que vamos a presentar para todos ustedes que van a estar pendientes saludos a todos donde quiera que estén que la disfruten a lo grande ya salimos fue pequeño pero pero muy emocionante cuando uno pasa por ahí así es vamos a a saludar a cada uno de ustedes donde quiera que anden donde quiera que estén con sus teléfonos celulares disfrutando de todos los vídeos que suben los youtubers a través de youtube los míos casi no lo ven pero ahí vamos subiendo poco a poco para qué algún día van a decir aquí está este vídeo lo voy a ver entonces estamos agradeciendo todo voy a dejar a dejar un encargo o hacer una entrega a lado del list en la calle y esto sea esta es la calle central pero voy hasta las 127 a la izquierda y luego no sé para dónde por aquí llevo utilizando el gps para que me vaya guiando y así poder no perderme porque si me pierdo entonces no gano bien así están las cosas aquí saludos que la disfruten a lo grande hoy es viernes quiero saludar a todos los aficionados de los equipos ganadores de ayer eeuu derrotó a catar por la mínima cantidad de un gol a cero y mexico derrotó a canadá por dos goles en el último minuto más que todo fue el gol de mexico después de 7 minutos de 7 minutos que dio el árbitro de agregado y bueno felicidades en la final va a ser el domingo entre méxico y eeuu a ver quién va a ganar verdad me imagino que eeuu vamos a saludarles y compartir turn left on the north one hundred twenty seventh street east nos checamos en otro vídeo ahí les vamos a mantener informado de cómo quedaron los continue on north one hundred twenty seventh street east for two miles el próximo domingo que va a ser eeuu con méxico que la pase bien adiós